Durante nuestra gira por Brasil, durante esta gran fiesta del fútbol, hemos tenido la oportunidad de conocer a fondo esta bellísima ciudad de Río de Janeiro. Desde las bellas playas y majestuosos paisajes, hasta las discotecas más vibrantes, Río nos ha dejado más que apantallados y todavía queriendo mucho más. Por eso decidimos empaparnos más en lo que es la cultura carioca y conocer más a fondo un arte marcial única de Brasil, llamada capoeira. La capoeira tiene sus orígenes en África y estas raíces quedaron obvias en el estudio de nuestros amigos de Capoeira de Angola, donde nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Parte acrobacia, baile y arte marcial, se dice que la capoeira fue usada por los esclavos como un entrenamiento de combate simulando un baile. La capoeira se practica en una rueda, una lucha sin contacto dentro de un círculo cerrado formado por otros capoeiristas y sus músicos acompañantes. Estos músicos son lo que les dan la vibra y la energía al juego, con un ritmo que le da una sensación única y casi espiritual a esta práctica tan antigua y misteriosa. Los capoeiristas que tuvimos la oportunidad de conocer nunca se lastimaron entre ellos y existe un gran respeto entre los participantes ya que quieren mantenerse libres de accidentes. Al fin llegó nuestra oportunidad y nos tocó aprender acerca de este arte marcial. 1,2,3. Ok, un triángulo. 1,2,3. Ahora ponen la mano y eso. Yo hago el ataque. Sí. Uy. Te maté, te maté. Perdón, perdón, es que imagínate. Es que yo no crea, no soy brasileño, pero soy mexicano. Voy a salir. Entonces hacemos el paso básico y me atacas. Yo voy hacia ti. Sí, para atrás. Sí, y atácame. ¡Uy! Ándale. Sí. ¡Ah! No, ya, esto de la capoeira es lo mío. Es que ya hasta me voy a recoger el pelo porque ya la cosa se está poniendo ruda, ¿eh? No vayas a creer. Ya cuando ya me recojo el pelo es que ya todo mundo corre peligro acá. Pucho, pucho completo. Ándale. Ah, pero no quería, no te quería lastimar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muérate! Ahí estoy. O sea, yo de aquel. La finta, la finta. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Madres! Ok. Un pie primero y luego otro. O uno primero y otro después. ¿Así? ¡Ah! Es que, mira, cuando uno es chiquito es muy fácil. Sabías, ¿no? Pero bájame nomás, no seas así. Acuérdate que soy principiante. Ahí te voy, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! Pero me pegaste, ¿eh? Me dio. Me gusta lo de la parada de cabeza. ¿Cómo hago eso? ¿Parada de cabeza? Bueno, la parada que se paran así, se quedan un rato así. Quebrado el pescocho. ¿Cómo? ¿Se me rompe el cuello? Ah, no, entonces mejor no. Nos quedamos más que satisfechos con nuestra experiencia en capoeira, Angola. Y fue otra excelente oportunidad para envolvernos más en esto que es la bella e interesante cultura carioca. ¡Ah!